Esta semana vamos a hablar de cómo Disney Plus está tras los pasos de Netflix y no por algo bueno, precisamente, cómo la RAM y procesador de los iPhone 15 Pro quizás te sorprenda cómo el Galaxy S24 Ultra incorporará un nuevo telefoto, es decir, una nueva cámara para el Zoom Optic un supuesto lanzamiento inminente de una PlayStation 5 Slim del Redmi K60 Extreme Edition Xiaomi se pone muy seria con esto y por supuesto también os voy a hablar del Xiaomi Mix 3 Fold, un dispositivo plegable que tiene muy buena pinta Me vienen sudores fríos cuando me pongo a recordar toda esa polémica con Netflix porque parece ser que con Disney Plus se repite la historia nuevos planes, alguno con publicidad, subida de precios y ojo porque no podemos descartar una nueva forma de compartir cuentas, vamos a decir pero bueno, vamos un poco por partes como veis en esta pequeña tabla de Shattaca, la subida llegará el 1 de noviembre y hará que tengas que pagar 30 euros más de forma anual pasando de 90 a 120 si quieres tener exactamente lo mismo recuerdo cuando se lanzó este servicio unos 3 años, un poquito más aproximadamente y costaba en oferta 60 euros al año y en noviembre costará casi el doble en tan solo 3 años pero las malas noticias no acaban aquí y es que Disney Plus, ojo con esto está estudiando activamente la forma de modificar o restringir la forma en la cual compartimos actualmente nuestra cuenta que muchos lo hacemos yo solo os voy a decir una cosa antes de pasar a la siguiente noticia en su momento, y por estas nuevas políticas y sobre todo subida de precios le he dado la patada a Netflix y sobre todo a Dazón que lo de esta compañía es vergonzoso, para que no lo sepas como un Netflix de los deportes porque han subido hasta 3 veces los planes de precios en apenas 2 años así que ¿cuánto RAM tiene de media la gama alta en Android? unos 12 GB aproximadamente ¿verdad? pues los iPhone de nuevo tendrán bastante menos RAM si hacemos caso de los rumores que han aparecido actualmente pero antes os voy a hablar del microprocesador, del chip vamos a llamarlo de momento así A17 Bionic un cambio importante vendrá dado de una GPU o procesador gráfico que pasará de 5 a 6 núcleos pero ojo, porque la CPU también mejorará con una velocidad de reloj que pasará de 3.46 GHz para llegar a 3.7 GHz pero lo más interesante y espero de corazón que se cumpla es que pasaríamos a un proceso de fotolitografía un proceso de fabricación de 3 nanómetros mucho más eficiente en la práctica que los actuales 4 nanómetros liderados por TSMC en cuanto a la RAM diferentes fuentes hablan de que en todo momento tendremos tan solo 6 GB de memoria RAM en los 4 modelos diferentes y también deciros que de nuevo los modelos no Pro no tendrán el mejor procesador ese será para los Pro y para los iPhone 15 y 15 Plus será el actual A16 Bionic que encontramos en los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max ¿Ya empezamos con los rumores de los Galaxy S24 series? Sí, ya se han presentado los plegables así que en el horizonte tenemos a los nuevos a los tres integrantes de la familia S24 Bien, ahora os voy a hablar principalmente del modelo Ultra del cual ya os di algún que otro dato pequeño en recopilatorios de noticias anteriores y vamos a hablar de una cámara en concreto y no de la cámara principal, curiosamente sino que os voy a hablar de un nuevo sensor para el telefoto 3x de 50 megapíxeles ese sería el sensor del S24 Ultra recordad que este sensor se usa principalmente para el modo retrato y este nuevo sensor quintuplicaría la resolución actualmente tiene 10 megapíxeles permitiendo un mejor recorte y quizás un mejor nivel de detalle sigo pensando que es pronto para hablar de esto y que la solución es un zoom de rango continuo como tiene Sony esto ya lo hemos visto no es algo súper novedoso y sobre todo este sensor LG InnoTech que tiene muy buena pinta LG no hace teléfonos pero sigue haciendo paneles y también sigue fabricando o sigue digamos en el laboratorio estudiando cómo implementar nuevos tipos de ópticas nuevos mecanismos y cosas así esos laboratorios siguen bastante activos así que veremos qué tal qué onda con esto con este nuevo sensor y sobre todo si de verdad acaba mejorando el modo retrato hace unos días se viralizó muchísimo y nos hicimos eco también lo pudisteis ver en mi cuenta de Twitter creo que también lo compartí en Telegram bueno vimos un trocito de un render de la Playstation 5 Slim estamos hablando como os he dicho de una videoconsola sin lector óptico luego os explico esto tendríamos un bueno un 5 nanómetros frente a los 7 nanómetros actuales es decir que esta videoconsola sería más eficiente no se utilizaría metal líquido en su fabricación sería algo más estilizada tendría dos USB frontales y partiría de los 300 o tendría un precio de 399 dólares en el clip que estás viendo se aprecia perfectamente la joroba para el lector Blu-ray pero la filtración dice que no lo traerá bien esto parece ser una especie como de carcasa supuestamente porque podrías comprar el lector aparte e incorporarlo a posteriori suena raro pero tiene un poco de sentido lo que os puedo decir es que no sé si esa foto si el vídeo son de algo 100% real pero se habla de un lanzamiento antes de acabar 2023 pero más allá de esto y dejándolo al margen mi pregunta es ¿creéis que es muy pronto para un rediseño de una Playstation 5? os leo Xiaomi se va a poner seria muy seria con su gama alta pero no la más premium que luego se acaban convirtiendo en una especie de semi-sucesores de los Xiaomi 13 os voy a hablar del Redmi K60 Extreme Edition que se acaba de presentar y llega con especificaciones locas exageradas como una versión con 24 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento cuerpo de cerámica y aluminio certificación IP68 o un procesador MediaTek Dimensity 9200 Plus lo mejor de la compañía la batería bastante estándar de 5000 mAh carga rápida de 120W pantalla AMOLED 144Hz y 2600 nits de brillo el PWM es de 2880Hz por lo que es de las mejores pantallas para nuestra vista y el precio partirá de unos 330€ al cambio directo si aplicamos impuestos serán unos 499€ este posiblemente acabe siendo el Xiaomi 13T Pro buenas especificaciones muy pero que muy top y hablando de especificaciones no me voy a centrar tanto en esto aunque os va a aparecer en pantalla quiero hablar un poco de lo que me parece así en general el nuevo Xiaomi Mix Fold tres primero la estética el anterior me gustaba un poquito más pero en este caso el módulo de cámaras tiene una joroba progresiva más o menos parecida a la del Xiaomi 13 Ultra y hablando de esas cámaras vaya cámaras tenemos zoom periscópico de 5 aumentos algo muy raro en teléfonos plegables no es el único y yo la verdad esto lo aplaudo pero también otra de 3.2 aumentos para el modo retrato el nuevo chip llamado P2 gestiona todo el tema de la energía para sus dos baterías que prometen rendirá increíble y hablando de chips tenemos lo mejor de lo mejor de Qualcomm en su interior y por último ya el tema de las pantallas la externa tiene protección Gorilla Glass Victus 2 como el Z Fold 5 y tiene una relación de aspecto interesante y la plegable parece disimular el pliegue hasta cierto punto pero evidentemente esto hasta que no lo tengas delante pues no se puede confirmar pero me gusta el precio evidentemente es muy elevado es que es un teléfono un teléfono plegable bueno pues se pone más interesante esto aunque tengo pensado hacer no sé si para mañana mismo o quizás pasado mañana no lo sé mañana o pasado mañana un vídeo en el que os voy a hablar de los plegables y me voy a poner muy serio y hasta aquí el recopilatorio de noticias de esta semana espero que os haya gustado os haya servido las fuentes las tenéis en la descripción y nos vemos en próximos vídeos chao